El tercer gol de Bocelli, no la tocó en todo el partido Mauro, pero cuando la toca, adentro a los 8, grita Estudiantes, le gana, ganó un 1-0, el gol lo hizo Mauro Bocelli, quién, si no lo iba a ser. Van 8 minutos del segundo tiempo, debe ser esta la primera pelota que toca Bocelli en el partido. Pasó inadvertido del primer tiempo, en lo que llevábamos del segundo, decíamos Benítez se metió en el medio, en el centro de la cancha, y eso le dio a Iberbia la posibilidad de ir por la izquierda. Tiene que, bien va Iberbia, lo sigue Salvio, pero no puede, una muy buena jugada, un toque, Verón, otra vez, Salgueiro, Benítez, y golazo de Bocelli. Hay que ver la posición de cada manera de Bocelli, en un rato lo vamos a observar, Salgueiro lo mete adentro, participa otra vez el uruguayo, Benítez, del centro a la izquierda, y el gol de Bocelli. Gana Estudiantes, señores, en la plata 1-0. El sexto gol de Mauro Bocelli por el torneo Apertura, si contabilizamos lo de la Copa Sudamericana, lleva 10 e inmediatamente.